No creas que soy la persona que cree, solo algo tranqui, quiero que pase No quiero que te enamores, soy el mil amores Esta noche tu y yo la pasamos juntos Entre abrazos, caricias y risas y amor Mañana te vas, yo me voy, no me busques No te busco, si te gusto estar conmigo Cuando quieras llamas, que me fascino estar contigo En la cama, más caliente que el fuego en llamas Todo lo que hicimos, no se me olvida que tu eres única Revivir el momento, cuando quieras Que esas escenas, están bien presentes en tu mente Y en la mía, bueno me retiro, que me está esperando otra amiga No te ilusiones, solo te quiero pa'l rato Lleguemos a un acuerdo, esto es igual que un contrato Trátame bien y verás como te trato Pero no pienses manipularme, no soy tu garto No te ofrezco amor, pero si caricias Unos besos bien prendidotes mientras me la caricias Bien pegaditos, igual que bailando un vals Unos besos bien frescos con tequila y unas gals No hay que confundir diversión con el amor No confundas las lágrimas de dolor con el sudor Aquí no hay riesgo ni razón para sufrir Unos besos amarilla bastan para sonreír Mi niña linda y traviesa No quiero que llores, no Desde hace tiempo que te observo Ojalá y me jale el verbo No muero por tocar tu cuerpo, desvestirte es lo que quiero Y si aceptas, nuevo mundo te llevaré Despacio poco a poco tu cuerpo recorreré Y si aceptas, al oído te hablaré Mientras te acaricio también te besaré No te enamores, eso es lo que pido Me gusta estar contigo Y si te gusta estar conmigo pues Después le sigo No te enamores, insisto te lo digo Tu cuerpo es lo que pido En este juego no va a entrar cupido En este juego no va a entrar cupido Mucho gusto señorita, no la quiero ilusionar Lo de nosotros es por un rato, no se vaya a enamorar No salga la muy santita si ya lo veía venir Se lo dejé muy claro cuando empezamos a salir Tú pídeme algo formal y la respuesta será no Tú sabías desde el principio que esto sería sin amor Y así será, sé que te gusta no te sordes No digas que no, que te mojas cuando me ves Una y otra vez ya vamos para fin de mes Si me caliento de más mi vida no te paniques Que así soy yo, y si no te gusta pues ni pedo No eres solo tú, me gusta andar de mujeriego Pero te prefiero a ti pues tú me pones bien happy Esta noche eres Blue Skywalker y yo soy tu papi Tranquila, solo te quiero para un rato Tú serás mi free mientras te meta el aparato Lo digo sin descaro porque así me gusta ser Ni yo soy tu hombre, ni tú eres mi mujer Agasajos, besos y caricias es lo que prometo Lo que más me encanta es ver tu cuerpo por completo Edson Alvarado nena es tu cantautor Yo te cantaré, solo no sientas amor Demos un brindis por corazones desechos De nosotros es ser amigos con derechos Yo no te ofrezco amor, no te ofrezco dolor No te enamores, no No quiero que llores, no Yo no te ofrezco amor, no te ofrezco dolor No te enamores, no No quiero que llores, no No te ofrezco amor, no te ofrezco amor Yeah, es el Edson Alvarado Es el Rue Méndez Y Daniel Fass Yeah, yeah, refren loco Edson Alvarado Rebo, rebo, revolution Especial para esas niñas que se enamoran Un rol, pinche de Andrés No te enamores mami, que el que se enamora pierde Acuérdate de eso No sabes Te amo Se duerme, se lo llevo en la corriente Perro que se duerme, no se ha torcido Es que esta es venda, pero nada más eso Más diabólico que el hueso Adiós Está chido, está chido Yo no te ofrezco amor No te ofrezco dolor No te enamores, no No quiero que llores, no Yo no te ofrezco amor No te ofrezco dolor No te enamores, no No quiero que llores, no Chau.